Estamos en el barrio Lomas de Mirador, al final de la calle Zaragoza. Venimos con nuestro equipo de delegaciones móviles, con generalmente varios trámites y cosas que ofrece normalmente el municipio y obviamente el equipo de veterinaria, de zoonosis, que bueno, que estamos trabajando en vacunación y esterilización de mascotas. Sí, ellos saben que nosotros estamos en eso. Nosotros vemos muchos vecinos con mucho amor por sus mascotas y bueno, vienen acá a completar. Y el miércoles hubo el otorgamiento de turnos y hoy se hicieron las esterilizaciones y la vacunación. Sí, y sobre todo la accesibilidad del vecino a servicios que de otra manera les cuesta mucho poder acceder. Sí, se hace con todos los protocolos, con todos los cuidados, pero entendemos la situación. Pero además también hay servicios esenciales, hay cosas que necesitan los vecinos y queremos estar junto a eso. Sí, sí, acá nos pidieron una esquina donde tiran muchos basurales, ver la forma de mitigar. Inclusive nos vinieron con una propuesta de hacer una gruta con un santo. Bueno, ya están todos de acuerdo, así que vamos a avanzar en eso. Sí, acá estamos en la canchita, reconocida canchita de los pañales, con un basural que estamos tratando de erradicar, seguramente con el programa de erradicación lo vamos a lograr. Y bueno, un día más, un día realmente espectacular. Acá con todo lo que tiene que ver con el área de vacunación y protección del animal y las castraciones de los animales, con servicio de peruquería, de adultos mayores. Creo que el programa de delegaciones móviles es un éxito en todos lados donde esté. Y recorriendo cada uno de los barrios de la ciudad para que la municipalidad esté más cerca de toda la gente que es como tiene que estar.